Obras de empedrados en el barrio Virgencita, zona alta de encarnación. Un sueño convertido en realidad se habilitó en la mañana de este viernes. Nosotros habíamos empeñado la palabra. Recuerdo que habíamos hecho una reunión, presidente, creo que no pasó ni cinco meses de aquella reunión que hicimos acá, en la plaza del barrio. Y decíamos, nosotros le llevábamos la noticia en ese entonces de que ya estaba adjudicado tres cuadras y que íbamos a trabajar por un proyecto que ya lo teníamos en proceso en ese entonces y hoy ya venimos. Un tiempo después, hoy, ¿cuánto es Luis? 15 de noviembre, después de haberle ganado dos a uno a la Argentina, todos contentos, venimos ya a inaugurar las tres cuadras y hacer la palada inicial ya de otras dos cuadras por un aporte a través de la Comisión Vecinal. Quiero resaltar que estos recursos habrán escuchado en algún momento que se debatió en la Junta Municipal por qué se iba a dar el aporte por FONACIDE si acá no había ninguna escuela cerca. Porque hay un paquete de obras de más de 78 cuadras y esta es una de ellas que había sido aprobado en la Junta Municipal. Aprovecho para darle gracias a la Junta Municipal por decir que sí. Y se dio el anticipo con FONACIDE el primer año y el resto del saldo de la obra se financió con fondo de royalties. Y hoy otra vez ustedes van a recibir el anticipo en minutos más, en horas más, van a recibir el anticipo también con fondo de royalties. ¿Por qué resalto lo de royalties? Porque hoy la Municipalidad está al día con todas las rendiciones de cuentas y por eso es que recibe los recursos para poder finalmente brindar otra vez en forma de aporte, en forma de pago de certificación de obra. Y gracias a que ustedes también, gracias a que ustedes nos acompañan en juntar toda la documentación que por cierto no es poca hoy día. Recuerdo cuando ingresamos a la Administración se podía otorgar el aporte a una comisión con el simple hecho de estar reconocido prácticamente. Hoy hay que tener inscripción en la Abogacía del Tesoro, hay que tener RU, constancia de RU, antecedente policial, judicial y todo un bagaje de documentos que hay que cumplir. Esta obra de empedrado que fue habilitado en la mañana de este viernes superó los 158 millones de guaraníes que mejora la conectividad con el empedrado antiguo de este barrio.